Hola, buenos días. Estamos acá desde nuestro punto limpio en la comuna de Melipeuco y saludamos a toda la comunidad para contarles algo súper bonito y súper importante para nuestra comuna, para nuestra administración y en nombre de nuestro alcalde, el señor Alejandro Cuminado, les damos la bienvenida a este en vivo y les voy a contar que estoy aquí con don Fabián Oñate, que él es el encargado de la unidad ambiental y quiero que me cuente un poquito de qué se trata esta certificación tan importante que obtuvimos hoy en Melipeuco. Fabián, buenos días, cuéntame. Buenos días, Catalina. Bueno, comentarle a los vecinos que el día de hoy se nos viene a hacer entrega oficial por parte del señor Ceremi Medio Ambiente de nuestro certificado, que es una constancia, ¿cierto?, de que nosotros cumplimos con los requerimientos que nos hacían ellos para ser parte de este sistema de certificación ambiental, que lo que busca, en el fondo, es colocar al municipio como punta de lanza, ¿cierto?, en lo que es el trabajo ambiental que se desarrolla en el territorio. Así que estamos muy contentos, una gran noticia, el reconocimiento al trabajo de aproximadamente un año, donde hay hartos actores involucrados, y también aprovecho la instancia de agradecer a todos ellos, entre ellos el Bernardo Jaramillo, ¿cierto?, o sea, perdón, la María José, que estuvo trabajando con nosotros, y también, obviamente, a nuestro Comité Ambiental Comunal. Nuestro Comité Ambiental Comunal, que también está desarrollando actividades con nosotros y actividades que se vienen a futuro. Y aprovechando la instancia, estamos el día de hoy aquí en el punto limpio porque quisimos, de una u otra forma, simbolizar esto y mostrar nuestro trabajo al Ceremi Medio Ambiente y que conozca en terreno, ¿cierto?, lo que está realizando nuestra administración para ir en colaboración o ayuda, si se puede llamar de alguna manera, a nuestro medio ambiente, que muchas veces no nos portamos bien con él, ¿ya? Es cierto. Hay que tomar un poquito más de conciencia. Nuestra comuna es un territorio demasiado bonito, entonces estamos comprometidos a todos tener que cuidarlo. Así que, bueno, Fabián, te agradecemos las palabras y vamos a saludar acá a don Joaquín Enríquez, nuestro Ceremi de Medio Ambiente, que nos acompaña. Ceremi, un gusto de tenerlo acá en nuestra comuna, en este importante hito hoy día para Melipeuco, que es la certificación de este punto limpio también y queremos conocer sus palabras en cómo nos va a apoyar con toda esta gestión que se nos viene. Perfecto. Bueno, saludar a todos los vecinos y vecinas de la comuna de Melipeuco. Para nosotros nos llena de alegría realizar actividades como esta. En este sentido, Melipeuco, felicitar el trabajo efectivamente de los equipos municipales y de todos los actores del Comité Ambiental Comunal. Hay mucho esfuerzo aquí detrás de esta certificación y no olvidar que fue un proceso que realizaron nuestro proceso de pandemia. O sea, en condiciones muy adversas decidieron asumir el desafío de avanzar en el proceso de certificación ambiental. Igual contarles a los vecinos y a los vecinas la certificación ambiental, uno de los programas que maneja la Ceremi de Medio Ambiente, donde en el fondo, más que un sello, nosotros lo ludificamos en torno a un sello. Son herramientas que dotamos a los municipios, cosas que en caminos en conjunto podemos realizar, buenas prácticas ambientales y que en el fondo los territorios, los gobiernos locales, incorporen el medio ambiente, ojalá en su ADN, en transformaciones profundas. Es un proceso largo. En ese sentido, Melipeuco lo felicito por la certificación que iniciaron, porque es un proceso de varias etapas. Es un compromiso, más que un inicio de felicitarlo, pero también es un compromiso que en el fondo ya toda la comunidad se levantó, esto se levanta herramientas importantes, hacer una invitación a los vecinos y vecinas que se vinculen con su Comité Ambiental Comunal, porque el principio de esta certificación es dotar a vecinos y a vecinas de las herramientas y vincularlos con los temas medioambientales, que sin lugar a dudas es parte de las prioridades. De hecho, dentro del gobierno del presidente Boric, nuestro compromiso y nuestro desafío es ser el primer gobierno ecologista de Chile, y bajo los lineamientos de la ministra Maísa Rojas, que en el fondo nos pone a todos en alerta con los desafíos del cambio climático, efectivamente todas estas iniciativas, apoyar a todos los actores, a todos los vecinos y vecinas que realizan esfuerzos en nuestra labor. Y efectivamente con la certificación ambiental sedimentamos el camino para facilitar estos procesos. Efectivamente Melipeuco es un tesoro que tenemos en la región y es necesario conservar, entonces el desafío y el estándar es alto, pero sin lugar a dudas ahí vamos a estar, y es nuestro interés en poder generar todas las herramientas y apoyar a todos los proyectos medioambientales que se desarrollen en la comuna, porque efectivamente adquieren otro valor cuando tienes un entorno natural tan bello que proteger. Y en ese sentido también invitar a la ciudadanía, a todos los vecinos y vecinas que se acerquen a la seremia medioambiente, tanto en el presencial o que simplemente se comuniquen con nosotros. Un poco acercar a los servicios públicos, a los vecinos y vecinas, queremos que ese es el sentido para aclarar sus inquietudes y poder también construir en conjunto tal vez iniciativas o ideas ambientales que podamos poner a los profesionales de la seremia a disposición también. Entonces en ese mismo sentido nos pone muy contentos por el inicio de la certificación que realizaron y seguimos, a Mulepe, como dice. Seguimos trabajando. Seguimos trabajando. Muchas gracias Seremia, agradecemos la visita, nos acompañó aquí en nuestro punto limpio, sabe en terreno y día cómo se trabaja acá en la comuna con todos nuestros residuos, entonces llamamos a la comunidad a tomar conciencia y a invitarlos a cuidar nuestro territorio. Que tengan todos muy bonita tarde y despedimos a nuestro Seremia y a todo su equipo que nos acompaña hoy. Que tengan buena tarde. Muchas gracias. Gracias Seremia. A usted. Que tengan una buena tarde.